Sexto partido de la serie final de la Liga de Maxi Baloncesto, que se disputa en el Parque Luis Alfonso Velázquez. El equipo de Distribuidora Caldera necesitaba la victoria para forzar un séptimo y decisivo juego. Hospital Bautista, con un éxito, se aseguraba su bicampeonato en esta Liga de Maxi Baloncesto. El equipo de Distribuidora Caldera lo intentó por todos los flancos e incluso peleó desde el primer minuto del partido. No obstante, fue el conjunto, el quinteto de Hospital Bautista, que se terminó llevando la victoria por un score apretado. 76 puntos a 74. Así, el quinteto de Hospital Bautista celebró su segundo campeonato de manera consecutiva, derrotando en seis juegos a Distribuidora Caldera. El jugador más valioso de la final fue Francisco Miranda para Hospital Bautista, pero Distribuidora Caldera, que fue primer lugar a todo lo largo del torneo. Por supuesto que también se quedó con reconocimientos individuales. Juan Fresh fue el líder de tiros libres anotados en toda la temporada y Orlando Allen lideró también en puntos en cuanto a disparos de dos. De esta manera, Distribuidora Caldera fue subcampeón y el campeonato quedó en manos de Hospital Bautista. Y siempre es positivo que los atletas que se han consolidado a nivel internacional puedan compartir su tiempo con los pequeños que buscan forjar un sueño. Y esto es lo que ha hecho ahora Leonardo Crawford, que estuvo en una tarde de béisbol con los chicos de la Academia Cachorros en zona deportiva.